Música Todo lo que existe en la vida lo percibimos por los sentidos El gusto, el olfato, la vista, el tacto y el oído Los sonidos nos dicen si proceden de las personas, animales o cosas También nos dicen si hay un animal o muchos Si hace viento Si el tráfico es fluido o hay atasco Si suena un teléfono móvil O el portero automático Si se está usando la lavadora O el secador de pelo Si por alguna razón algún sentido no funciona bien Perdemos la información sobre las cosas que nos rodean Por ejemplo Cuando estamos acatarrados Pues aparte de no oler los alimentos no saboreamos ni disfrutamos de la comida Y si nuestro oído no pudiese oír los sonidos ¿Os imagináis un mundo sin sonido? Os preguntaréis entonces ¿Qué es el sonido? Música Cuando algo vibra o se agita muy rápidamente Hace que el aire que lo rodea también vibre Música Es decir, cuando va y viene a gran velocidad Los sonidos los emiten las personas, animales o cosas Música Sin embargo A veces los sonidos superan la intensidad que nuestro oído puede soportar Produciéndose entonces el ruido El sonido en el agua se transmite formando unas ondas El sonido en el aire también forma unas ondas Aunque no las podamos ver Las orejas captan los sonidos que el oído percibe Las orejas de los seres vivos tienen formas muy variadas Música Otras cosas que también debemos saber Es que los sonidos tienen algunas características Como la intensidad, altura, duración y frecuencia La intensidad de un sonido depende de la amplitud de la onda Es decir, de su tamaño Así los sonidos tienen mayor o menor volumen Por lo que la voz se puede oír tan bajita como un susurro O tan alta como los gritos de los niños en el patio del recreo La altura del sonido depende del número de vibraciones por segundo Así, si un sonido choca muchas veces contra la membrana del oído Produce un sonido más agudo Y si choca menos veces, el sonido será más grave Así al zumbido de una abeja se percibe más agudo Pues las vibraciones son más altas Y el balintar de un elefante mucho más grave Pues las vibraciones son más bajas Ahora que hayas aprendido algunas cosas de los sonidos Cierra tus ojos, ponte cómodo e intenta descubrir todos los sonidos que escuchas a tu alrededor Podrás descubrir quién o qué los produce Si son altos o bajos Si son más o menos intensos ¿Y de dónde proceden? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!